¿Cómo reconocer a un chilango en vacaciones? A la alberca con playera. Típico de todo chilango que va a la playa y se le hace fácil meterse al mar o a una alberca con playera y short. Has de creer que estás en la Fuente de la Alameda o en Revolución. Con un ojo al gato. Es medianoche y caminas por el malecón. Y aunque está más tranquilo que un panteón, vas volteando cada cinco minutos hacia la derecha e izquierda como si estuvieras en la Doctores. El gran debate. Va preparado como todo un experto con un discurso y una presentación de PowerPoint para defender por qué las quesadillas pueden no llevar queso. No aguantamos nada. La contaminación ha truncado la evolución del chilango. Por eso no se adapta a ningún clima. Si estando en la ciudad se queja todo el tiempo, cuando está de vacaciones es todavía peor. El eterno compañero. Jamás va solo de vacaciones. El estrés lo acompaña en su viaje. Está en un pueblo mágico y va caminando como si estuviera en el transbordo de Pantitlán, aunque esté en medio de la nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!